La primera vez que vengo, lo veo muy precioso, tiene muchos parques, tiene muchas iglesias, muchas avenidas, mucha historia, los fuertes, tiene también edificios modernos y su imponente catedral por fuera y por dentro, también está muy bonito, está bonito los corredores del palacio y el comercio también, está muy limpio, me gustó. ¿De dónde hemos visitado? De Mérida, Yucatán. Ah, porque tengo un familiar aquí por Tetela y entonces nos trajeron a dar la vuelta hoy. Claro, sí, está bonito, invita, invita a regresar. No, hermoso. La arquitectura está una de las más bellas de la República. Es para admirarse lo que aquí se hizo y que a través de los años, pues se ha mantenido. ¿De dónde nos visitas? De Torreón, Coahuila. En nuestro caso fue este, vamos a la Ciudad de México, la peregrinación de la diócesis de Torreón, entonces, como es un grupo especial, es un grupo especial, un viaje especial, este, el tour era pasar por Pueblo. Sí, yo creo que sí vale la pena venir, este, uno o dos días y si se puede más, pues también. ¿Regresaría? Sí, claro que sí, está muy bonito. Es muy lindo, no se compara nada de donde vengo. Esto es más bonito que Torreón. Torreón todo seco, seco, seco. ¿Y acá? ¿Y acá? Pues no, parece un bosque. Todo es muy bonito, aquí, aquí hay más agua que allá, a Popocatépetl y a Iztaccigua. Y a uno que, y a un balcán que se llama Maliche. ¿Qué es lo que más te gustó de Puebla? Pues la gente de aquí, aquí se ven que son buenas gentes, no como en Torreón. Pues en comparación a hace 10 años que viene la primera vez, ahora está formidable, 300% mucho mejor. Sí, siempre me ha parecido muy bien que no haya pedigüeños en la calle, que no haya perros callejeros, que no haya limpiavidrios, que todo esté muy limpio, todo está muy bien. Ahora se han esforzado bastante, el gobierno no sé qué se ha esforzado y está muy bien, ¿eh? Muy, muy, bueno, muy, muy bien. Me ha gustado bastante, ¿verdad? ¿De dónde los visita usted? Desde Mexicali. Desde Mexicali. Ya quisiera yo tener el 50% de lo que tienen ustedes aquí, el 50% de veras, ¿eh? Recomendable. Recomendabilísimo ahora. ¿Qué es lo que más le impresiona a usted de Puebla? El parque. El parque, este es andador, con sus mesas afuera y eso, en pocas ciudades lo hay, ¿eh? Y una de ellas es Morelia, por ejemplo. Hemos andado en muchos lugares y ahora sí me impresionaron. No he visto drogadictos aquí, en el centro, o sea, está muy bien cuidado. Hay bastante vigilancia de la policía, no se vigila, se ve que la gente anda muy tranquila con sus hijos en la calle, en la noche. O sea, es una ciudad bien, muy bien. A mí me pareció muy bien. ¿Y regresaría, obviamente? Sí, claro que sí. Y yo cuando vaya allá le voy a decir, ¿sabes qué? Si vas a la Ciudad de México, vete unos tres, cuatro días a Puebla. Yo regresaría. En particular yo sí regresaría.